Estamos conectados con todas tus historias, con la gastronomía y los mejores lugares de nuestra región. Estamos conectados, estamos conectados, estamos conectados con la gente, descubriendo el norte conectados. Hola Cami, ¿cómo estás? Rato sin saber de ti. André, yo estoy muy bien, ¿tú cómo vas? Cami, yo estoy súper bien gozándome todo esto que estoy haciendo, pero cuéntame tú dónde estás, qué estás haciendo, cuéntamelo todo. Bueno, yo sigo por acá en Teorama, hoy tengo unos planes muy interesantes y el primero de ellos es un recorrido por un sendero ecológico hacia la Piedra de la India. Es una piedra muy antigua donde se asentaba la comunidad barí. El segundo es un plan delicioso y es que como la piña es súper representativa de este lugar, pues vamos a probar todo lo que hacen con ella. Postres, jaleas, mermeladas, de todo. Mejor dicho, no te alcanzas a imaginar, yo alcanzo a llevarte un poquito si puedo, si no me lo como todo y si el equipo tampoco se lo come todo. ¿Tú dónde andas? Bueno, yo te cuento que estoy desde Chitagá. Este municipio me tiene encantada y tengo para hoy dos planes. El primero me voy con algo que me encanta, las flores. Me voy para un cultivo de flores donde hay una gran variedad y te voy a estar mandando imágenes para que la veas. Y el segundo, te cuento que no puede uno dejar de venir a Chitagá y conocer a un personaje que es tradición de la región. Así que yo te invito para que estés súper pendientes y quedamos súper conectados. Estamos conectados. Bueno, profe Ana, cuéntenos dónde estamos en este momento. Estamos en la vereda del Junkal. Sí. En la entrada a la piedra de la India. En el municipio de Teorama, ¿cierto? Municipio de Teorama. Estamos al norte del municipio de Teorama. Cabe resaltar que Teorama es uno de los cinco municipios que, digamos, hace parte del asentamiento de la comunidad barí. Sí, señor. Y que esta piedra que visitamos era habitada por ellos. Cuéntenos, ¿desde hace cuánto tiempo conoce la piedra? Oí hablar de ella desde muy niña. Y luego, cuando estudié con los profesores y compañeros de colegio, visitamos varias veces la piedra de la India. Sí. Y, pues, nos sorprendimos bastante. La piedra tiene de alto siete metros. Gigante. Gigante. Y una extensión de diez metros de ancho y once metros de larga. Sí. Sí. Es bastante grande. Listo. Vemos que dentro de la piedra hay ciertos acabados que se le han dado, que es como tallado de piedra. ¿Conoce cuál es el significado de esos tallados? Los petroglipos que hay allí nos muestran figuras humanas. Se ven mujeres con los senos bastante vomitosos. Vientre también grande. Que nos hace ver que son mujeres en estado de embarazo. Son como historias que cuentan. Sí. Y los hombres, las figuras de los hombres son más sencillas. Ajá. Hay algunos animales. También. Hay espirales. Líneas, círculos, entre otros lavados que se pueden observar. Bueno, ¿cómo hace uno para llegar desde Teorama hasta La Piedra? Se viene de Teorama hasta El Juncal. Puede ser en transporte, en vehículo. Se puede venir en carro. Pero de allí, del Juncal hacia La Piedra, toca a pie. Sí. ¿Más o menos cuánto tiempo? Una hora aproximadamente. Es una caminata larga. Es larga, subiendo bastante fragosa la subida. ¿Y muchos turistas la hacen? Cuando vienen gente, por ejemplo, las ONG, periodistas, que necesitan material histórico, la visitan. Y nosotros también vamos con frecuencia, los muchachos del colegio, van con frecuencia a visitar La Piedra de la India. Porque ahí está nuestra historia. Claro. Allí está el origen de nuestros antepasados. Bueno, profe Ana, ¿qué significa para los teoramenses, digamos, culturalmente, tener una de estas piedras tan ancestrales y que representan mucho en cuanto a historia y a identidad? Es patrimonio arqueológico del municipio. Allí está el rastro de nuestros antepasados. Sus creencias, su entorno, sus vivencias. Se puede ver allí, en esos grabados, como el lugar para el parto de las mujeres. Hay unas piedras que son como listas para eso, para el parto de las mujeres. Hay también como sacrificios rituales allí. Entonces, para nosotros es una reliquia histórica. Sí. Porque está el paso del hombre antepasado por esta región. Especialmente la comunidad Bali. No hay cosa que me guste más que las flores y he llegado al lugar que es. Don Dixon, ¿dónde estamos? Bienvenida, Andrea. Estamos en el municipio de Chitagá, del departamento norte de Santander, a una hora de la ciudad de Pamplona. ¿Cuánto tiempo tiene el lugar? Este proyecto, la construcción de esto inició en octubre del 2015. En octubre del 2015. O sea, este año completamos cuatro años ya de tener la instalación. ¿Cuatro años? Con las flores. No, las flores llegaron en el 2016, a mediados del 2016. Bueno, hay algo que me llama mucho la atención y hablábamos ahorita, es los colores, la variedad. Uno se acostumbra a ver tres, cuatro colores, pero aquí hay demasiada variedad. A ver, Andrea, esta flor se llama gérvera. Es una flor de corte, una flor que tiene infinidad de variedades. Las variedades se diferencian por los colores, por los centros que llevan las flores. Hay unos centros rojos, centros amarillos, centros verdes de diferentes colores. Entonces, afortunadamente, se tiene la variedad para uno satisfacer a los clientes en cuanto a colores y diversidades. ¿Cuál es el proceso? Para proteger y tenerle la tierra ahí sostenida. Esta flor es una flor de corte que nos va a producir constantemente durante todo el año, durante todo el tiempo hasta que ya no produzca más. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Se puede cortar dos veces por semana. Igual. Y cada florecita de estas, como puedes ver, lleva unas más pequeñas. Que son las que están empezando a... Sí, como esta, por lo menos. Entonces, ellas van como en orden, van abriendo unas, están listas de cortar, se cortan esas y sale la otra, la otra semana y sale la otra y así sucesivamente. Pero, ¿tienen vida o cuánto más o menos como tal dura la planta sembrada para...? La teoría lo dice y las empresas que nos venden las matas, las plantas, le ponen una vida útil de aproximadamente, sí, aproximadamente cinco o seis años. ¿Y hay una que tenga matas? Claro que sí. O sea, hay plantas, esta planta puede durar produciendo hasta diez años o más, dependiendo del cuidado con el cual se maneja. ¿A dónde se llevan las flores que sacan de acá? Inicialmente empezamos con el mercado local. En el mercado aquí de Pamplona, el mercado de Bucaramanga y el de Cúcuta. Y lo hemos sostenido porque tenemos distribuidores en esas ciudades que nos ayudan. Nosotros les vendemos a ellos aquí a Puerta de Finca y ellos distribuyen a los floristeros en las diferentes ciudades. Don Dixon, ¿está abierto para que los turistas vengan a conocer el proceso? A ver, Andrea, ¿abierto como tal? No. Puesto que las personas que quieran ingresar aquí a los cultivos, a mirar las flores, deben tener un permiso por parte de nosotros los proprietarios, tanto el primo como mío. ¿Ciertas normas? Ciertas normas de sanidad. Porque resulta que cualquier persona puede venir de otra finca, de otro invernadero, y puede traernos las enfermedades o las plagas en la misma ropa que trae puesta. Entonces es un peligro para nuestro cultivo que se vaya a infectar. Entonces, al yo querer venir, ¿qué tendría que hacer? No, habla con nosotros, entonces nosotros le explicamos las normas sanitarias que debe seguir, como decir esto en la entrada del invernadero, como tú te diste cuenta. Hay un pediluvio, es un cuadrito de cemento donde tenemos cal, cal dolomítica, para desinfección del calzado y poder ingresar al invernadero. Y las enfermedades que llevamos en el calzado pues queden ahí, listas. Dixon, el tema con los turistas, ¿cómo es? No, claro, es importante que este cultivo se dé a conocer aquí, tanto en el departamento como en el país. Y claro que pueden venir los turistas aquí a disfrutar de todas estas variedades de colores y de flores, siempre y cuando ellos cuenten con el acompañamiento nuestro y les digamos las normas que deben seguir para poder disfrutar de esto tan hermoso, André. Bueno, yo voy a seguir viendo y voy a seguir llevándome mi colección de colores porque estoy enamorada de absolutamente todo. y por ahí también veo a los muchachos como que necesitan como florecitas, como quizás que hicieron que necesitan florecitas para llevar. Estamos conectados. Bueno, Luz Marina, cuéntame, ¿dónde estamos? En este momento estamos en el local de producción del grupo Maripuz Pá. Sí. Estamos conformados con un grupo de mujeres, en el cual hacemos estos procesos que ustedes ven acá. Sí, y el grupo Maripuz Pá, ¿de qué, digamos, de qué se encarga, qué produce? Nosotros hacemos los procesos derivados de la piña. En este caso hacemos, por ejemplo, las tortas, las mermeladas, los pudines, las croquetas, los panderos, los dulces, en este caso lo que estamos viendo acá. Sí. Bueno, y algunos otros más que ya se me escaparon. ¿Y cuánto tiempo llevan haciendo esto y cuántas personas más o menos, cuántas mujeres trabajan en este grupo? Nosotros iniciamos legalmente desde el 2000. Sí. Hace un par de años ya. Pero en ese entonces se inició con algunos trabajos como eran coordinados por las monjas de la presentación, que en ese entonces existían acá. Sí. Entonces ellas conformaron un grupo de mujeres donde les enseñaban bordados, tejidos, manualidades. A partir del 2005, creo, donde ya nos invitaron a ser parte de las fiestas, de las ferias que se hacían acá en Teorama, en las fiestas patronales. Entonces nos invitaron a participar como mostrando los dulces de la piña. Entonces empezó el grupo a trabajar por esa parte, teniendo en cuenta también el objeto social de la empresa. Entonces empezamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con lo de la piña. Bueno, hablemos ya de la preparación de los productos como tal. Aquí tenemos, ¿qué producto es este que tenemos aquí? Este que tenemos acá es la pasta de piña. Sí. ¿Cómo se prepara la pasta de piña? La pasta de piña, tenemos, seleccionamos la piña de buena calidad. ¿En qué estado está la piña? ¿Cómo hacen para seleccionar una piña que esté, digamos, en el punto exacto para que ustedes puedan hacer las preparaciones? Para seleccionar la piña, como es tan delicada, la piña se madura y ella empieza a infuertarse. Entonces seleccionamos una piña antes de la fumigación que acá normalmente se hace. Entonces seleccionamos una piña en ese estado y la dejamos que amarille un poco para ya empezar el proceso de la piña. Entonces la lavamos la piña normal, la pelamos, se licuó y luego ya empezamos a llevarla ya al cocimiento. Después la pasamos por, la llevamos a una bandeja de aluminio donde ya se hace el enfriado. Se reposa. Ajá, en 24 horas se deja reposar para que él logre el enfriado normal, pues adecuado para el dulce, ¿no? Entonces después se lleva la pasta de la piña, ya el pedazo, se pasa por la máquina picadora. Para darle ya la forma que tiene acá, ya la medida estandarizada. Vale, hablemos un poquito de los beneficios de la piña como tal. ¿Qué beneficios tiene para la piel, para la salud y para todas las personas que la consumen? Porque pues está en todos nuestros productos. Pues la piña de por sí tiene, como todas las frutas, tiene sus propiedades, sus beneficios a la hora de consumirlas. Es una piña, es una fruta ácida y que le hace muy bien a la salud, para el estómago, para algunos problemas de estómago. Por la piña cae muy bien para el cabello, para la piel, para, nos han dicho que también tiene sus beneficios para el cáncer, por lo ácido que tiene la piña. Es una piña que es muy buena, sobre todo porque es de Brahma, ¿no? Porque es de las mejores caballos. Mmm, eso está buenísimo, mi Marina. ¿Y si se ve la platica? Claro que sí. Nosotros, pues ustedes pueden ver que nosotros iniciamos desde, desde, con muy pocos recursos. Sí. Muy pocos recursos, muy pocas ayudas. A veces hemos hecho como el ejercicio de mirar qué nos han dado y creemos que todo, hemos cargado con todo este proceso en los hombros de todas las sociedades, decimos nosotros. Tenemos que hacer los créditos para poder sacar adelante, para construir esta casa, que todavía nos hace falta mucho por hacerle, para adecuar el local que tenemos de venta y para ir consiguiendo. ¡Conectados! ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar tan especial? Estamos en el fondo de un pequeño parque que es fundamental, la naturaleza, en este museo que lleva por nombre Jorge Eliese. Y estamos al lado de una vegetación bella, hermosa, donde encuentran algunas plantas ornamentales y por decir de la región como el laurel, la caña de azúcar, el zapiro, el granadillo y alguna plantica como la que estamos acá observando que es italiana. ¿Cuánto tiene este lugar? De estar... De historia, de tiempo... Unos 45 años. Unos 45 años. ¿Y cómo hace con el mantenimiento? ¿Cómo lo cuide? Diario, 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 estoy en la jardinería, manteniendo con dignidad, presentación, modestia, sencillez, agrado, para que dé una buena presentación a los huéspedes. ¿Por qué su casa es tan famosa? Todo el mundo habla de ella y del decir es que tiene uno que venir a Chitagá y tiene que pasar por aquí. Bueno, resulta que no es un lugar como de los que yo haya conocido, sino quise hacer una cosa insólita, diferente. Por decir, hay mucho arte en toda la casa. ¿Quién cree que a mi espalda tenemos un altar de la cultura azteca mexicana? ¿Ese que estoy viendo acá? Sí. Entonces, yo me llevo a México a aprender, porque siempre a donde me dirijo es obtener nuevos conocimientos. Y una vez que yo conocía esos altares de la gloria cultural mexicana, dije, voy a permitirme hacer en Chitagá un altar. ¿Un altar como ese que estoy viendo aquí atrás? Sí. Maestro, ¿en dónde estamos en este momento? Nos encontramos en la salita principal de la casa, que está dedicada al pesebre, donde ustedes notan una obra de arte de gran envergadura, que se combinan culturas japonesa, perial, países nórdicos, del campo europeo, barroco, egipcio, románico, budejas, español. ¿Cuál es la importancia o la característica principal del lugar? ¿Qué hace usted acá? Líneamente, que es un lugar apropiado para recibir huéspedes de cualquier rango de estudio y personas que, como huéspedes turistas, me visitan y conocer de cerca por qué este escritorio, por qué este lugar apropiado para la cultura. El fluido de turistas, ¿cuántos turistas pueden venir al museo? Llevo yo en mi lista del 2017, cuando se dio la apertura de este museo, van 2.700 personas que han pasado por este museo. Llevo yo en mi lista de ensayo, van 2.700 personas que han pasado por este museo, de la cultura. Sólo es aquí, por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!